qué tal amigos de youtube vamos a hacer un hard reset de este teléfono que se llama shock algo así y vamos a presionar vamos a apagar el teléfono el teléfono está apagado vamos a presionar volumen arriba y power al mismo tiempo soltamos power y nos aparece esta imagen vamos a presionar power y siguiente volumen arriba y soltamos power power volumen arriba y soltamos power volumen arriba y soltamos hasta que nos aparezca esto vamos a irnos a wide data factory reset seleccionamos con power bajamos con volumen abajo y damos hacia arriba con volumen arriba le damos aquí en factory data reset seleccionamos con power y le damos en reboot system now y el teléfono comenzará a reiniciarse y su reinicio será a los valores de fábrica ok espero les sirva este vídeo y hasta pronto no 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 no